Puntualmente queremos dejar en claro al vecino que esto no es ni un paro, ni una retención de servicio, simplemente los compañeros de los diferentes turnos se autoconvocaron pidiendo información acerca de un sectorial que se trabajó con el gremio y bueno, ellos están pidiendo información del por qué se logró ese monto y cómo se dio la modalidad de este sectorial, así que bueno, estamos esperando ahora que bajen la autoridad del gremio y llevarle la tranquilidad al vecino de que la recolección se está realizando normalmente. Ayer a raíz de la reunión del turno de la 18 y de la 22, ayer un poquito más tarde hacer el servicio, pero como verán ahí por ahí te pido que enfocas los camiones, están saliendo, así que llevarle la tranquilidad, repito, al vecino, de que la recolección se está realizando en forma normal, así que bueno. ¿El conflicto hoy es con el gremio más que con la municipalidad, se puede decir eso? No, no, no hay conflicto, por eso te vuelvo a reiterar, no hay conflicto, estamos pidiendo que baje la comisión del SOEN a dar explicación nomás de cómo ha sido la dinámica del adicional, nada más, o sea, no hay conflicto, o sea, hay que llevarle la tranquilidad al vecino y los compañeros están saliendo normalmente, así que otra cosa no hay para agregar. ¿Por ahora no están en desacuerdo con esta decisión tomada por el gremio? ¿Ustedes simplemente quieren información de por qué? Queremos, el compañero en realidad quiere, el compañero en sí que se autoconvocó en este turno, para ver cómo se dio esa modalidad nada más, así que, pero el compañero en común es el que se autoconvocó.